Cuando se creó la Universidad Francisco Marroquín, nunca fue concebida como una institución educativa en sí, sino como un ideal, como una causa y como un poderoso agente de transformación. Esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra. La academia es el vehículo, claro, pero no el destino de lo que hacemos. Desde su primer día de vida hasta este preciso momento, la Universidad Francisco Marroquín ha existido para encontrar y nutrir mentes brillantes y para plantar en ellas la urgencia de preguntar, argumentar, transformar y elevar la realidad que les rodea. Nos urge la obligación de cuestionar los dogmas, sean del tipo que fueren. Nos rebelamos contra las tradiciones, vivimos para crear nuestro propio destino, no para seguir mecánicamente reglas impuestas por otros. Existimos para forjar nuestros propios pensamientos, no para creer a ciegas en los hallazgos de terceros, por sublimes que parezcan. Creemos en el individuo, único con capacidad de pensar, razonar y actuar. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasaría si…? Este es el inicio más frecuente de las conversaciones en nuestras aulas. Creemos que no hay herramienta más poderosa que las preguntas, ni fuerza capaz de doblegar las ideas. Por eso no nos interesan las respuestas prefabricadas. Para nosotros no hay verdades absolutas. Creemos en la libertad como en nuestra brújula y en la responsabilidad como en nuestro norte. Nos inspiran los ideales y acciones de pensadores, maestros y fundadores. Individuos que han transformado la historia. Nos consume buscar, encontrar y acompañar a jóvenes mentes en su búsqueda personal y dotarlas de las herramientas para que al cambiar su destino, alteren la historia y empujen adelante a su comunidad, a su país y a su planeta. Estas no son simples palabras. Llevamos 50 años actuando. ¿Tienes alguna pregunta? Queremos presentar uno de los proyectos que estamos forjando dentro del Departamento de Psicología. Tenemos dos rutas de formación. Una a través de los cursos libres, que en este caso estamos promoviendo uno de supervisión, que ya van a tener ustedes información en breve. Y otro, que es nuestra maestría en psicoterapia avanzada. Así que esta noche vamos a hablar sobre supervisión clínica, que es un tema que lo hemos dejado un poco de lado, pero que es muy importante en el trabajo psicoterapéutico. Quiero presentarles a los que presentarán, valga la redundancia, este conversatorio. Nuestra moderadora, la doctora Gilda Rodríguez. Quiero leer un breve, una breve parte de su CV, que es bastante grande, pero vamos a tratar solo de presentarla de manera que tengamos más tiempo para el trabajo. Gilda Rodríguez Díaz cursó estudios doctorales en psicología clínica en la Universidad Carlos Albizu. Con las más altas distinciones se graduó. Estudiante destacada del programa SAIDI en psicología clínica. Completó su bachillerato en ciencias de arte con concentración en psicología y salud mental en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calle Iba. Donde también fue reconocida con la medalla del promedio más alto de la facultad. Desde el 2010 hasta el 2018, trabajó en el programa de apoyo a víctimas de abuso sexual de la clínica del Albizu como psicóloga clínica terapeuta. Y desde el 2014 al 2018, como la facilitadora de la modalidad de psicoterapia. Desde el 2018, es la directora de adiestramiento clínico de los programas SAIDI y PED en psicología clínica de la Universidad de Albizu. Así como la oficial de cumplimiento de títulos, de título noveno institucional. En el 2018 fue galardonada por el Visionary Voice Award en el 2017. Premio otorgado por el National Sexual Violence Resource Center. Offer in conjunction with Sexual Assault Award. Espero haberlo pronunciado correctamente porque mi inglés no es muy bueno. Pero es un reconocimiento por la creatividad y el trabajo arduo en la isla para erradicar la violencia sexual. En el 2019 también hizo un postdoctoral fellow en la implementación del proyecto Partner in Care del Bay State Medical Center, enfocado en la implementación de modelos informados en trauma en Puerto Rico. Desde el 2018 es miembro activa de la Junta de Prácticas Basadas en Evidencia de Puerto Rico y que se ha realizado muchas publicaciones en libros y revistas científicas sobre estos temas. Bienvenida Gilda Rodríguez a este evento, a este conversatorio. El doctor Noel Quintero Quiménez posee una maestría en psicología educativa en la Universidad de Nueva York y un doctorado PhD en psicología clínica de la Universidad Carlos Albizu, recinto San Juan. Actualmente se desempeña como catedrático del programa clínico Sci-D y ofrece los cursos de supervisión clínica, psicología del desarrollo, evaluación cognitiva y psicología positiva. Se desempeñó durante 17 años como director de adiestramiento clínico en los programas graduados de Sci-D y PSD. Ha recibido adiestramientos especializados en las áreas de supervisión clínica, atención plena, espiritualidad, evaluación cognitiva, trauma, abuso sexual, intervenciones especializadas para trastornos del desarrollo, intervenciones con niños y adolescentes. Además fue director durante 15 años del programa Paz, programa de abuso sexual, dirigido a atender menores sobrevivientes de abuso sexual. Ha sido miembro activo de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, la APPR, y fue el presidente de la Asociación de Psicología Pediátrica de Puerto Rico. Ha sido miembro de la junta editora de las revistas Ciencias de la Conducta y ha publicado en revistas profesionales y capítulos de libros en áreas relacionadas al adiestramiento clínico, psicología positiva, resiliencia, validación de instrumentos, las áreas de espiritualidad, religión y bienestar. El doctor Quintero fue reconocido en el 2005 como psicólogo del año por la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Bienvenido, doctor Quintero. Gracias, Alia. Muchas gracias. Y nuestro miembro de casa, que es el doctor José Francisco Julián Sinibaldi Gómez. Él es médico y cirujano y ha dedicado mucho tiempo de su trabajo profesional a la terapia familiar. Ha tenido especialización en docencia, en educación superior, especialidad en terapia familiar, especialidad en biología de la reproducción humana. Su trabajo ha sido en entrenamiento en violencia familiar y derechos humanos, técnicas en orientación a la pareja, directrices de cuidado alternativo y preservación familiar. También se ha especializado en investigación, en directrices facultativo de cuidado alternativo y preservación familiar en violencia doméstica. Y así es actualmente, desde el 2016, el coordinador de la Clínica de Psicología Víctor Frank de la Universidad Francisco Marroquín. Ha sido catedrático, docente, supervisor durante toda su carrera profesional. Bienvenido, por favor, doctor Sinibaldi. Un gusto estar con ustedes. Y con esto los dejo con la moderadora, la doctora Gilda Rodríguez, quien estará con ustedes para este conversatorio. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos. Un placer, doctor Quintero, doctor Sinibaldi. Es un privilegio tener a dos mentes privilegiadas, ¿verdad? Dos personas que han tenido y han podido desarrollarse en su carrera en múltiples áreas, en múltiples facetas, dirigiendo, enseñando, coordinando, ¿verdad? Y sobre todo inquietando, yo creo que, las mentes de aquellos alumnos que pasan por diferentes escenarios donde ejercen. Quisiéramos comenzar este conversatorio que vamos a atender sobre supervisión, ¿verdad? Sobre supervisión clínica. Y nos gustaría conocer un poco desde la perspectiva de ambos, de manera general, qué significa para ustedes el proceso de la supervisión clínica, qué representa para ustedes el proceso de la supervisión clínica, desde sus perspectivas profesionales, tanto en la formación de psicólogos, psicólogas, estudiantes, en ese proceso, ¿verdad?, de estudiar una carrera de psicología, como también los profesionales que ya están graduados, que ya llevan años ejerciendo y quizás también interesan acudir o tener alguna experiencia de supervisión. ¿Quién desee comenzar? Quizás el doctor Quintero. Podemos comenzar con usted y luego entonces escuchamos al doctor Sinibaldi. Muchas gracias, doctora Rodríguez. La práctica clínica realmente es medular en el adiestramiento tanto de nuestros estudiantes en sus cursos básicos como también de profesionales ya graduados que desean continuar sus especialidades en maestría o doctorado. Yo diría que la supervisión clínica es la piedra angular, es la columna vertebral del adiestramiento clínico y profesional. Siempre hemos enfatizado en nuestras universidades el área académica y cognitiva, pero si nos damos cuenta de que partimos también de un modelo de competencia donde queremos que nuestros estudiantes y profesionales se adiestren para ser profesionales competentes, comprometidos con el cambio, comprometidos con un servicio de excelencia, lo debemos ver no solo desde el punto de vista cognitivo, sino también desde el punto de vista de actitudes, valores y destrezas. Y en ese sentido podemos decir que sin supervisión clínica no hay adiestramiento clínico y no hay práctica clínica. Y si no hay práctica clínica, pues no hay psicología, porque la psicología tiene una dimensión teórica, cognitiva, pero una dimensión práctica y aplicada. Y el psicólogo se hace a través también de la práctica reflexiva. Y entonces aquí es donde entra el rol de la supervisión como una colaboración, como una alianza, como un esfuerzo integrativo teórico práctico en la que un supervisor con más experiencia en la profesión, con ciertos niveles de peritaje ayuda en el desarrollo de los estudiantes que se están formando. Y en ese sentido, a través de esa alianza de colaboración, sabemos que hay una relación jerárquica entre supervisor y supervisado, pero eso no implica que el supervisor tenga que ser una autoridad máxima que no se cuestiona. Me gustó mucho el video introductorio de cómo la universidad promueve ese pensamiento crítico, crea pensadores, crea reflexivos, y la supervisión también debe ayudar a que el estudiante que se va formando sea reflexivo, sea crítico, valide sus estrategias con la realidad y pensando siempre en el bienestar de los clientes y de las comunidades y a la larga de la sociedad. Porque la supervisión tiene como dos pilares. Uno, ayudar en el adiestramiento de los estudiantes. Y segundo, garantizar y asegurar el bienestar de los clientes y de la comunidad. Si esto lo promovemos, vamos a tener mejor calidad de vida, vamos a tener mejor salud física y mental, y nuestra profesión va a seguir jugando un rol importante en el cambio y en el bienestar de nuestras comunidades. Eso podríamos decirlo un poquitito de entrada ante la pregunta que nos hace la doctora Rodríguez. Muchas gracias, doctor Quintero. Me gustaría entonces, doctor Sinibardi, desde su perspectiva, que también abarca otras disciplinas, ¿cuál usted puede identificar o puede resaltar sobre la importancia de la práctica y de la supervisión en el desarrollo de la profesión de la psicología? Digamos que la supervisión ha sido designada como una pedagogía bastante distintiva de las profesiones de salud mental. A través de ella se logra una formación, un aprendizaje que promueve que alguien que en algún momento fue un estudiante se convierta en un psicoterapeuta y luego se convierta en un especialista. ¿A través de qué? A través de poder tener claro que una enseñanza, a través de la supervisión, implica una función formativa, una función normativa que nos ayuda un poco con los casos específicos y que tiene una incidencia precisamente sobre la calidad de atención al cliente, y finalmente una función reparadora. Desde el punto de vista formativo, ayuda muchísimo a desarrollar y mejorar las habilidades, tanto conceptuales como las habilidades para generar un tratamiento eficaz en los pacientes. Eso a través de formar una conciencia de autoevaluación en cada uno de los estudiantes, a través de la retroalimentación y en cierto grado también generando una calidez entre la relación supervisor-supervisando que facilita realmente que se pueda tener una crítica constructiva, una formación en modelado de algunas de las habilidades y al mismo tiempo facilitar que aquellas cosas que tienen que hacerse de forma correctiva sean hechas desde una posición muy empática. Al mismo tiempo, esta alianza supervisora, que para mí tiene una de las cosas más importantes dentro de lo que es la supervisión, hace que se genere la posibilidad de hablar sobre las diferencias de poder y construir una relación más colaborativa que permite de alguna manera especificar los roles que cada uno de los dos individuos va a tener y generar metas muy claras de qué es y para qué va a servir esa supervisión a través de generar un contrato de supervisión. Finalmente, desde el punto de vista reparador, es traer un crecimiento empático del impacto personal que tienen las actitudes, la historia personal, las emociones y los sentimientos de un estudiante y cómo eso va a impactar realmente en su terapia, al mismo tiempo que cómo las emociones, actitudes, historia, y las diferentes múltiples facetas que como individuos tiene cada uno de los diferentes clientes que generan, genera una reacción en el supervisando y por lo tanto el supervisor tiene que ayudar a modular estas, a permitir primero una autoconciencia para que el individuo pueda darse cuenta de esas reacciones y facilite en algún momento la digestión y la transformación de estas emociones en actitudes que puedan generar un beneficio y mejoren la calidad de atención, al mismo tiempo que generen un autocuidado muy especial y muy necesario en el estudiante que todavía no puede comprender el impacto tan grande que puede llegar a tener sus propias realizaciones en sí mismo como fuera de él. Excelente, doctor. Y ese proceso paralelo que bien usted trae y resalta, que se da en el proceso supervisorio y que a la misma vez el estudiante va a llevar a su proceso terapéutico, es muy revelador y la realidad es que es uno de esos grandes tesoros, ¿verdad?, que encierra el proceso supervisorio. Muchas gracias, ¿verdad?, por presentarlo de una manera también tan reflexiva para nosotros que estamos participando y aprendiendo también de todas estas experiencias que se tienen en estos países, ¿verdad?, tanto ustedes en Guatemala, nosotros en Puerto Rico, en un junta para conocernos más, unirnos y colaborar y aprender entonces de cómo estamos haciendo los procesos. Así que es muy revelador para nosotros. Yo me llevo muy de cerca esa parte reflexiva y cómo se da en el proceso de esa alianza supervisoria. Doctor Sinibaldi, en términos de los beneficios, ¿verdad?, que usted que dirige, coordina una clínica en la Universidad Francisco Marroquín, vamos a pensar ahora quizás o mirarlo desde la perspectiva de los beneficios de esos participantes, de esas personas que buscan los servicios en la clínica. ¿Qué, en su perspectiva, nos ofrecen las clínicas que son afiliadas o parte de la academia, en este caso la Universidad Francisco Marroquín, que tienen para ofrecernos estos espacios de servicios y cuál usted entiende que es el beneficio en términos de la calidad de esos servicios que se prestan a través de estas clínicas que están afiliadas con la academia para las personas que reciben, ¿verdad?, esos participantes que buscan familias, individuos, que buscan los servicios en las clínicas que están afiliadas a la academia. Bueno, creo que es importante mencionar que cuando se habla de una clínica que está asociada a una universidad, tiene al mismo tiempo dos funciones que son importantes. La primera es, por supuesto, la formación de los estudiantes y transformarlos en terapeutas, como habíamos dicho, que tengan una calidad y una responsabilidad muy clara con respecto al tipo de terapia que van a hacer y a la humanidad de esas personas a las que van a tratar. Pero por otra parte, también tenemos una responsabilidad muy grande con los clientes que eligen la posibilidad de ingresar a una clínica donde ellos mismos deberían de ser muy claro que deberíamos de agradecerles el hecho de llegar a una clínica universitaria bajo la perspectiva de que saben que son alumnos quienes los tratan, que no tienen el nivel de experiencia que pueden tener realmente los profesionales fuera y eso invita mucho más a tener la humildad necesaria para reconocer el hecho de que estamos en una desigualdad de poder que debemos de realmente no solo saber reconocer, sino respetar y de alguna manera honrar desde cualquier perspectiva. Por lo tanto, teniendo en cuenta que tenemos esas dos misiones al mismo tiempo, la clínica Víctor Frankel, ahorita me encuentro en ella, ustedes pueden observar realmente el tipo de instalaciones que nosotros tenemos acá. Digamos que es el lugar donde los alumnos de quinto año de la carrera, y para esto, como sé que hay algunas personas de Puerto Rico que nos ven, me gustaría aclarar que es un poco diferente la formación en Guatemala y en la mayoría de los países latinoamericanos, que es lo que es en Estados Unidos. La carrera de Psicología tiene acá cinco años, el bachelor se puede obtener, se obtiene generalmente a partir del cuarto año y el quinto año, genera las condiciones para que los diferentes estudiantes tengan el contacto práctico con la carrera y se formen entonces como terapeutas en el grado de licenciados. Es este grupo de personas las que están 11 meses con nosotros y son responsables de implementar acá el diagnóstico y el abordaje psicoterapéutico de los pacientes que tienen a su cargo, por supuesto, seguidos muy de cerca por un grupo de supervisores. Ese grupo de supervisores cuenta con la posibilidad de tener tanto cámaras de GESEL para la observación en vivo y el manejo de los objetivos específicos y de retroalimentación que pueden apoyar al paciente y, por supuesto, que tienen que tener o se espera que tenga un reflejo en la calidad de atención que tiene al paciente. Al mismo tiempo, permite de alguna manera también, si no es en vivo, hacerlo a través de videos con la finalidad de que cuando, por ejemplo, se hace una evaluación, se puede observar que la aplicación de prueba sea realmente en las mejores condiciones posibles y que el informe que se brinde al final sea respaldado por la opinión de alguien muy experimentado. Entonces, hay una parte también que es importante y que a veces dejamos de lado. ¿Cómo vamos a evaluar las habilidades y las competencias de un estudiante? A veces, en la supervisión, esa parte, esos dobles roles donde, por una parte, tratamos de desarrollar esa competencia y, al mismo tiempo, la persona que la desarrolla se ve en la dualidad de tener que evaluar al estudiante, necesita algunos parámetros un tanto más objetivos. Y esos parámetros objetivos permiten la autoevaluación a través de acompañar al estudiante durante un video y formar la autoconciencia en el estudiante de que esa autoevaluación va a ser algo permanente en su vida y que no siempre va a tener a un supervisor al lado, puede tenerlo y sería una gran ventaja y alguna condición que sería realmente muy anuente a que estemos vigilantes de nuestra formación toda nuestra vida. Pero a veces también es importante crear esa destreza interna de poder tener una autocrítica y una autoevaluación constante. Desde hace alrededor de 10 años, la Clínica de Psicología de la Universidad pertenece a la Asociación Americana de Clínicas de Entrenamiento en Psicoterapia y tratamos desde entonces de tener un entrenamiento práctico y de formación basada en competencias, al mismo tiempo que buscamos acoplarnos un tanto a las normas del APTC, tal vez latinoamericanizándolas un poquito bajo las perspectivas de lo que podemos o no podemos tener y por eso buscamos en general todas estas prácticas que buscan a nivel americano garantizar esas competencias en supervisandos para mejorar la calidad de atención. Sí me gustaría decir que aunque es muy clara la gran ventaja que tiene la supervisión en la formación del estudiante, las evidencias empíricas a nivel mundial sobre el impacto de la supervisión en los resultados de los clientes no son tan claras en general y eso implica una necesidad de mayor investigación y sobre todo de poder operacionalizar adecuadamente qué es lo que vamos a llamar supervisión para poder encontrar que realmente tiene un impacto significativo en el resultado del cliente y de su psicoterapia. Excelente, doctor Sinibaldi. Tenemos un llamado a hacer mayor investigación y también un llamado a hacer una definición de qué es la supervisión en nuestros contextos, no solamente recibir una definición que ha sido desarrollada enraizada en otros valores profesionales, en otros cursos, en términos de formación profesional. Creo que es un llamado muy puntual que nos llevamos de este conversatorio. Tenemos que hacer mayor investigación, también que puntualicen el beneficio que reciben los pacientes al tener personas profesionales o profesionales en formación que están siendo supervisados. Así que transiciono con el doctor Quintero. Doctor Quintero, usted fue por más de 10 años, entiendo yo casi 15 años o un poco más, director de adiestramiento clínico en la Universidad Alviso. El doctor Quintero era el director de adiestramiento clínico cuando yo me formaba en la universidad. Así que por muchos años lleva ese gran rol que reseñaba el doctor Sinibaldi, de ser ese proceso de ese modelaje y cómo se da a través de ese modelaje, un proceso de enseñanza muy único. Y me gustaría conocer desde su perspectiva, doctor Quintero, en todos estos años en adiestramiento clínico, cómo ese proceso de supervisión clínica aporta esa relación de cuidado y de bienestar de esas personas que van a estos espacios. Como bien dice el doctor Sinibaldi, nos honran de llegar a estos espacios donde saben que van a recibir servicios a través de estudiantes que están en proceso de formación. Y muchas veces estas personas reconocen que están siendo expuestos también a un proceso de aprendizaje y ellos se enorgullecen en ocasiones de ser parte de ese proceso de aprendizaje. Lo ven también como una aportación, aunque van a buscar un proceso para ellos, también ellos reconocen que están haciendo una aportación al proceso de formación en la profesión. Así que desde su perspectiva, en términos de bienestar y verdad, de ese paciente y calidad de servicio, de ese participante, de la persona que busca servicios, ¿cómo aporta la supervisión clínica? Muy bien. Gracias, doctora. Quería, antes de abordar directamente la pregunta, me gustaría retomar algunos puntos que trajo el doctor Sinibaldi y que me llenan de profunda satisfacción porque, aunque hemos estado en contextos diferentes y nos hemos conocido hace dos semanas, es maravilloso cómo en contextos diferentes compartimos inquietudes comunes, preocupaciones comunes y también experiencias de satisfacción común. El haber sido director de adiestramiento clínico por tantos años, para mí fue una experiencia de aprendizaje extraordinaria. Uno a veces llega a unas áreas en su profesión que no necesariamente busca y a veces es un supervisor o un director o un rector o un presidente que le dice yo quiero que tú me ayudes en esto. Y a veces uno empieza tímidamente, pero no tengo el peritaje, ¿cómo lo voy a hacer? Pero afortunadamente tuve el apoyo del presidente de la universidad en aquel momento y de otros supervisores. Y entrar en el adiestramiento clínico y en la preparación de los estudiantes y ahora también de profesionales a nivel doctorado, genera una gran satisfacción. Primero porque es un adiestramiento que se lleva dentro de una clínica real, con unas poblaciones de alto grado de necesidad, por lo menos la población que nosotros atendemos en San Juan es una población en necesidad de servicios, con altas necesidades también económicas, que no pueden muchas veces pagar los altos honorarios de un psicólogo privado y que entonces se acercan a la clínica en la búsqueda de esos servicios. Entonces yo veo esta perspectiva de nuestros clientes desde muchos ángulos. Primero lo veo, nuestros clientes son nuestros primeros maestros. Nos enseñan del dolor, del sufrimiento, de sus preocupaciones y nos ponen casi siempre en esa perspectiva de ser humanos, de ser sensibles, de estar con ellos en ese proceso. Y es una fuente de satisfacción extraordinaria. Por otra parte, el que nuestros estudiantes en estas clínicas de adiestramiento vinculadas a la academia realicen su práctica, para mí es la combinación perfecta, porque la práctica nos nutre la reflexión. Los problemas de nuestros clientes nos hacen pensar, nos hacen reflexionar, nos aterrizan a la realidad. Muchas veces los académicos estamos especulando y en un diletantismo. Nuestros clientes nos traen a la realidad con sus problemas, con sus necesidades, que son económicos, que son laborales, que son familiares, que son de violencia, que son de insatisfacción. Y nos presentan esa complejidad humana para que nosotros, con ellos, ayudemos a buscar soluciones. Entonces nos hacen también humildes, porque el psicólogo se va enfrentando con una realidad que cada vez es más compleja y que cada vez nos reta más. Y en ese sentido, la supervisión me parece que tiene como un lugar privilegiado, porque nos permite ver esa realidad y el dolor, el sufrimiento y las necesidades de nuestros clientes, nos permite hacer autorreflexión, nos permite revisar qué modelos se han desarrollado para atender condiciones como maltrato, depresión, violencia, ansiedad, atención deficit disorder, problemas de conducta. Y así nosotros vamos a poder validar esos constructos que nosotros tenemos con nuestros clientes. Y en ese sentido, la supervisión es como ese escenario privilegiado donde supervisores y supervisados entienden, analizan, construyen y buscan el mejor servicio al cliente. Siempre hemos dicho que la supervisión tiene dos funciones. Promover el desarrollo del estudiante dentro de un clima de respeto, colaboración, empatía, como muy bien decía el doctor Sinibaldi, pero al mismo tiempo garantizar el bienestar de nuestros clientes. Todos sabemos que el primer principio ético de nuestra profesión es el bienestar de nuestros clientes. Nuestros clientes son sagrados y en ese sentido siempre buscamos. Y cuando se entra en conflicto entre el adiestramiento de un estudiante y el bienestar del cliente, pues sabemos que las guías nos dicen el bienestar del cliente tiene prioridad. O sea que la supervisión es apasionante y es retante. Continuamente nos trae, porque tenemos que tener en cuenta los aspectos éticos, los aspectos legales, los aspectos de evaluación, como decía el doctor Sinibaldi, los modelos. Muchos de nuestros modelos vienen de otros contextos. Por ejemplo, nosotros en Puerto Rico tenemos mucho influjo de la psicología norteamericana, pero también tenemos el reto de cómo esos modelos se validan en nuestra cultura. Tenemos que tener en cuenta las necesidades, los valores, las actitudes y esas diferencias individuales. O sea que tenemos un reto, yo creo, en Puerto Rico y en América Latina, por desarrollar más investigación y por ver cómo estos modelos que tal vez vienen de otros contextos realmente apliquen. Y el reto también de desarrollar, adaptar, generar nuestros nuevos modelos para beneficio de nuestros clientes. Yo creo que con eso abordé un poquitito tu intento. Tú me dices si cumplí la tarea o no, porque tú eres la mejor. Excelente, doctor Quintero. Excelente. Hay algo aquí que estoy reflexionando y escribiendo y tomando notas. Yo me siento en un curso magistral y soy, todos los que están conectados, conectadas, conectadas con nosotros, aquí creo que deben de sentir el mismo privilegio. Yo siento que es un curso magistral. Bueno, hablando de este proceso de cómo tenemos ese llamado a redefinir y a definir desde nuestros propios contextos, nuestros propios valores, nuestras propias experiencias. ¿Qué? ¿Verdad? Y esto es una pregunta para ambos. Quizás el comienzo con el doctor Sinibaldi. ¿Qué usted entiende, doctor Sinibaldi, que necesita un profesional de la psicología para desarrollarse? Y ser, eventualmente, un supervisor de la práctica. Sabemos que hay guías, como bien usted trajo, pero también hay unos elementos que son medulares, que entran en esta complejidad, ¿verdad? De ese algoritmo que es la persona en sí misma. ¿Y qué usted entiende, verdad? Que necesita un profesional de la psicología para desarrollarse y ser un supervisor en la práctica? Bueno, el principio sería un deseo de continuar preparándose y tener una gran disposición para la apertura, para el respeto y para el crecimiento. Realmente, una persona que va a convertirse en un supervisor ya tuvo una experiencia muy cercana con la supervisión. Tiene que recordar exactamente esa experiencia y permitirse experimentar, tal vez, formas diferentes. Una supervisión más activa o más pasiva, orientada a objetivos o más colaboradora, dependiendo de cómo haya sido su supervisión realmente durante el tiempo que fue estudiante. Y, sobre todo, cuestionarla y dejarla atrás. Tener la habilidad para poder gestionar cuestiones de poder y moverse hacia campos de colaboración y cooperación mutua, donde la autorreflexión y la receptividad sean realmente algo por lograr. Admitir que toda persona tiene dificultades y, por supuesto, cada persona tiene sus propias limitaciones, tiene esa capacidad autocrítica de conocer sus propias limitaciones, de poder aperturarse a la retroalimentación no defensiva frente a lo que se le comente, tanto por parte de quien pueda ser su maestro a nivel de formarse como supervisor, como cuando ya esté formado frente a sus propios supervisandos. mostrar, de alguna manera, la capacidad para poder reparar las rupturas que siempre pueden existir durante un proceso de supervisión como el supervisando y cómo, de alguna manera, no quedar marcado por estas distensiones que se dan y poder continuar colaborando con el estudiante de la mejor manera posible. También creería que es tener un interés, sobre todo en la docencia y en la pedagogía, la supervisión es una forma bastante sofisticada de docencia donde los mecanismos de aprendizaje como el modelado, la retroalimentación, el aprendizaje autorregulado son de sumo interés. De alguna manera, tener la confianza de poder elaborar sobre sus propios prejuicios, sobre sus propias respuestas a determinadas situaciones en general. Y hay dos cosas que yo llamaría como metacompetencias. Tal vez sean un poquito fuera de un libro, pero desarrollar paciencia creo que es una. Es decir, uno tiene que tener paciencia para poder comprender que no todas las personas que comienzan una carrera para terapeutas tienen el mismo nivel de destrezas, la misma facilidad para adquirirlas. Y los tropicios son muy diferentes y de alguna manera se requiere que quien vaya a ser un supervisor adquiera o desarrolle un nivel de paciencia al mismo tiempo que un nivel de coraje. Un nivel de coraje para hacer lo correcto, para tener en ese rol de supervisor guía y guardián de la profesión la habilidad para decir qué es lo que tú no tienes y qué necesitas para seguirte formando. Por ende, una metacompetencia final sería saber lo que sé y sobre todo saber lo que no sé. Muchas gracias, doctor Sinibaldi. Y doctor Quintero, ¿cuáles serían esas cualidades, esas características, esas competencias que usted señalaría para un profesional de psicología que desea convertirse o desarrollar su carrera eventualmente y ejercer la supervisión? Muy bien. Primero me encanta escuchar al doctor Sinibaldi y me disfruto porque estamos en mucha sintonía en este proceso y lo que él nos ha compartido esencialmente son también destrezas y actitudes que yo veo muy, muy importantes. Yo diría la psicología es una ciencia que sigue cambiando. Algunos estudios dicen que lo que nosotros aprendimos a la vuelta de cinco o seis años ya está completamente reevaluado. De tal manera que si nosotros queremos seguir siendo psicólogos que atendemos a las necesidades de nuestras comunidades, debemos tener una gran flexibilidad y apertura al cambio, al cambio a nivel cognitivo y al cambio a nivel actitudinal. El doctor hablaba de la metacognición, maravilloso, maravilloso. Y saber que nuestro proceso de adiestramiento como profesionales es un proceso continuo. El psicólogo, como el médico, como muchos otros profesionales de la salud, tenemos que estar en ese adiestramiento continuo, revisando, reaprendiendo, integrando, cuestionando. Yo diría también que hay mucho taller que tenemos que trabajar en términos de apertura a la diversidad. Nosotros estamos viviendo en nuestros países y en nuestras comunidades muchos episodios de violencia, discrimen, maltrato, rechazo todavía por género, por raza, por identidad. Y todavía nos falta realmente hacer de la competencia de diversidad, no una competencia teórica, sino una vivencia que nos lleve a abrirnos a la diversidad, no solo a entender la diversidad, sino a celebrar la diversidad. El psicólogo tiene que ser realmente un agente de cambio que promueve, abraza y celebra la diversidad humana en términos de discapacidad, en términos de raza, en términos de género, en términos de identidad de género, en términos de todas, de condiciones de salud. O sea, tenemos que abrirnos y seguirnos preparando, no solo teóricamente, sino vivencialmente, en términos de la diversidad. Hay mucha inequidad, hay mucha injusticia, hay todavía mucho discrimen en nuestras comunidades y el psicólogo tiene que ser, y el supervisor, un líder del cambio en ese sentido. Humildad intelectual, apertura, flexibilidad. Sí tenemos que seguir investigando, claro, como decía el doctor, y en el área de supervisión tenemos que, y tenemos que trabajar que prácticas científicas son las que mejor responden con una gran sensibilidad a nuestros clientes. Sabemos que ahora con la pandemia muchas necesidades de salud física y salud mental han surgido y son evidentes, y los psicólogos y como parte de los profesionales de la salud tenemos que seguir trabajando en colaboración con otros profesionales. Eso sería alguno de los aspectos que me parece importante para seguir. Y saber que la supervisión es un área de especialidad y es un área de peritaje que se va refinando, que se va investigando, que cada vez más se va profesionalizando. Muchos de nosotros hemos llegado a la supervisión a través de la psicoterapia, pero hoy la supervisión realmente se considera un campo de especialidad en el que continuamente nos debemos seguir adiestrando, porque el supervisor, como decía el doctor Sinibaldi, en algunos momentos somos pedagogos, en otros momentos somos mentores, en otros momentos somos consultores, en otros momentos asumimos un rol un poco más directivo en una crisis, en otros momentos somos más reflexivos. O sea que esa flexibilidad de roles unida a la flexibilidad y apertura en el aprendizaje me parece que es lo que nos va a asegurar un poco la supervisión presente y la supervisión en el futuro. Dentro del proceso reflexivo que tenemos, ya estamos entrando en nuestros últimos minutos para este proceso, puedo pensar que de muchas maneras el desarrollo de la supervisión clínica va a aportar y es trascendental para el futuro de los servicios de salud mental, para el futuro de los servicios psicológicos. Como usted bien trajo, doctor Quintero, vivimos en un mundo, en una disciplina que va creciendo, que va evolucionando, que es muy rápido. Siempre recuerdo una profesora, una supervisora muy querida, que me decía, mi llamado en la supervisión es que tengo que estar en una carrera constante porque ustedes en la academia, mis estudiantes, están más al día que yo. Y a mí me decía, porque ustedes tienen el nuevo conocimiento a la mano. Y ese es mi reto principal. Un abrazo a nuestra querida doctora Rebeca Cruz, que esas palabras son de ella, la acabo de citar. Y en ese proceso, ambos coinciden en que hay un futuro que va evolucionando, que va cambiando y que es rápido. Y que hay un llamado a conocer más cómo nosotros vamos a ir aportando dentro de esa evolución, de ese cambio. Esto lo voy a unir a que mucha de la literatura norteamericana utiliza el término gatekeeper o portero, ¿verdad? Para referirse al psicólogo. Y dice, el psicólogo es el gatekeeper de la profesión, es el portero, ¿verdad? Es el que abre o cierra esa puerta, el supervisor de vida, es decir, es el gatekeeper de la profesión de la psicología. Y sin embargo, ahora estamos hablando también que de muchas maneras es quien ayuda al futuro, cómo evolucionan los servicios. ¿Cómo ustedes pueden ver o mirando hacia ese futuro, cómo ven esa evolución de la supervisión aportando a la evolución de la prestación de servicios? Quizás el doctor Sinibaldi, desde la clínica, usted hablaba de observaciones directas, habla de cómo se supervisa en vivo, se usan videos, y vemos innovación, vemos uso de la tecnología. ¿Cómo aporta el desarrollo de ese futuro la supervisión? Bueno, la supervisión es un campo que continuamente está cambiando. La búsqueda de los diversos roles dentro de la supervisión, de tratar de generar un estudiante que tenga todas las capacidades para salir al mundo y ser un profesional adecuado, un profesional que pueda no solo respetar al paciente, sino ayudarlo con un problema y al mismo tiempo tener la capacidad para mantenerse al margen de dicho problema, implica necesariamente que la persona que tiene la responsabilidad de velar, que salgan al mundo profesionales altos, sea alguien que tenga una responsabilidad con la sociedad, con la academia, con los propios estudiantes, es sumamente grande. Ponerle un alto a un estudiante, hacerle ver que realmente necesita algún tipo de reforzamientos, nunca es fácil. Pero decirle a un estudiante que el nivel de destrezas que ha logrado desarrollar son grandes adelantos probablemente para ese estudiante, pero no son lo suficiente como para poder salir a la calle, es una de las cosas más dolorosas, más frustrantes y más difíciles de poder transmitir en general. Por ende, se necesita a veces de tener no solo un marco subjetivo de cómo siento yo que estas destrezas se dieron, sino un marco objetivo. Y ahí es donde estos medios nos ayudan muchísimo. A mí me gusta mucho la supervisión en vivo, por algo vengo del área de terapia familiar y de pareja, donde se formó la supervisión en vivo, pero creo que no es la única forma. Hay muchos estudios que hablan de que la supervisión en vivo no ofrece ninguna ventaja superior a una supervisión en vivo de un video. Y creo que el hecho de poder hacer ver a un estudiante al lado de un supervisor, mira, en este momento podrías haber hecho algo diferente o esta habilidad se te quedó corta o dejaste pasar esto, es algo que realmente genera en el propio estudiante una conciencia y una capacidad de autocrítica y facilita en algún momento que el supervisor tenga un contrato, digamos, de supervisión mucho más ágil, donde pueda realmente, para un estudiante que es brillante, pues puede avanzar mucho más, para un estudiante que tiene más dificultades, hacer mucho más ejercicios prácticos, modelajes, etcétera, para apoyarlo. En ese sentido, la supervisión genera la posibilidad de que no todos los estudiantes tienen que ser tratados de la misma forma, sino tener la flexibilidad de cambiar como supervisor frente a las necesidades y a las grandes destrezas que algunos estudiantes tienen y que no necesitan que un supervisor esté presente para verlas desarrollado y cuando uno las ve y dice, wow, realmente están muy bien en esta área, no necesitan de mí, pero tal vez haya otra persona que sí necesita de mayor atención. Entonces, creo que la tecnología nos ayuda muchísimo, pero la tecnología no quita a la humanidad, el supervisor tiene que tener para comenzar a supervisar. Excelente, doctor Sinibaldi. Y la puntualidad como usted trae, más allá de esa técnica, sea una videograbación o una observación directa, lo importante que es ese feedback, esa retrocomunicación que le da el supervisor, eso es insustituible. ¿Qué recibe el estudiante para poder reflexionar, para poder autoanalizarse? Es lo más importante y esa es esa humanidad que aporta el supervisor, más allá de esa estrategia, trasciende esa estrategia. Excelente. Hay una pregunta, la hace Andrés y dice, ¿hay alguna certificación para poder supervisar? Quizás usted puede contestar mejor eso, doctor Sinibaldi, en el sentido, ¿se requiere en Guatemala alguna certificación para poder supervisar? Digamos que en este momento no hay una entidad formadora de supervisores. Definitivamente el colegio de psicólogos en algún momento que exista una entidad como tal, podrá legislar o colocar alguna situación de cuál podría ser el requerimiento que nos requiriera una institución universitaria o de formación para tener a un supervisor. dado que esto no existe en Guatemala por el momento, pues definitivamente no puede haber más de parte del colegio ninguna normativa al respecto. Excelente. Y gracias por esa respuesta, doctor Sinibaldi. Andrés, si tu pregunta ha sido respondida, nos puedes dejar saber si necesitas más información, nos deja saber que con mucho gusto... ¿Puedo compartir algo, doctora Rodríguez, si quieres? Claro que sí, doctor Quintero. Sí, la pregunta de Andrés es muy válida y nosotros en Puerto Rico estamos desarrollando ahora una certificación en supervisión para colegas supervisores, porque precisamente aún en el contexto norteamericano, aunque ahora ya se requiere para ser supervisor, tener como mínimo un curso de supervisión y haber tenido experiencia de supervisión. En general, en América Latina, tal vez es un área que ha sido un poco descuidada desde el punto de vista de adiestramiento profesional. Pero sí, una de las experiencias muy buenas, y lo ato con la pregunta de la doctora Rodríguez, en este curso de supervisión, hemos estado participando 26 psicólogos y psicólogas, y ha sido una experiencia extraordinariamente rica. Se ha creado un sentido de colegiación, un sentido de participación, que la respuesta ha sido mucho más de lo que esperábamos. Porque parte de lo que yo veo también hacia el futuro es la importancia de que los supervisores nos agrupemos, nos apoyemos, nos crezcamos juntos a través de seminario. La educación continua es bien importante en nuestra profesión. El vínculo con la academia. Es bien importante que el supervisor mantenga ese vínculo con la academia. Nosotros tenemos supervisores que son también miembros de la facultad, profesores del programa, y eso enriquece mucho. Ya el doctor nos hablaba del aporte de la tecnología. Sí, es realmente extraordinario. Yo creo que también el incorporar la autoevaluación y el supervisor también que se autoevalúe y reciba el feedback, porque la supervisión tiene que ser bidireccional. Nosotros no solo evaluamos a nuestros supervisados, que ellos también nos den el feedback a nosotros para nosotros seguir mejorando. Incorporar la evaluación de los pacientes, tanto de la psicoterapia, porque eso puede ayudar. Hablamos también de la investigación y el cómo ir refinando ciertos instrumentos, rúbricas, cuestionarios o formas que nos ayuden a operacionalizar mejor los comportamientos y las competencias. ayuda a reducir ese elemento subjetivo que toda evaluación conlleva. No hay una evaluación que sea absolutamente objetiva, pero el refinar esos instrumentos nos permite ser más justos, más íntegros con el estudiante y nos permite también operacionalizar mejor esas competencias. Esas tal vez son... Y el otro punto que me parece fascinante es cuando los supervisores nos unimos y nos agrupamos, ese sentido de pertenencia a la profesión, ese sentido de ver hacia dónde vamos, crea una satisfacción y crea unos retos que son extraordinarios, que superan meramente las inquietudes personales y crean un sentido colectivo que da fuerza a la profesión, que da identidad y que crea una energía y un dinamismo extraordinario para seguir siendo los mejores psicólogos y los mejores supervisores. Excelente, doctor Quintero. Hemos llegado al tope de nuestro tiempo. Creo que hemos tenido un espacio de reflexión muy profunda, muy amena. Agradecemos a ambos por ese espacio. La certificación en supervisión que nace también, ¿verdad? Va a tener en Guatemala un espacio a través de la Universidad Francisco Marroquín. Es una gran oportunidad para seguir estos intercambios. Y sobre todo también en el proceso de crecimiento profesional, de crecimiento personal, desde la autoreflexión, desde el compromiso con el aprendizaje, el tener la inquietud de conocer otras cosas y de exponernos también a las experiencias de colegas. Para mí es un crecimiento en sí mismo. Así que agradecemos a la Universidad Francisco Marroquín, al doctor Sinibaldi, que es el de casa, como dijo la doctora Sandra Luna, por el privilegio de abrirnos las puertas de este espacio al doctor Quintero y a mí. Desde acá, desde la isla de Puerto Rico, le extendemos un abrazo y esperamos seguirnos encontrando en espacios como este que se viabilicen para extender puentes, que intercambiemos, que investiguemos, que nos sigamos inspirando, motivando y cuestionando, ¿verdad? y redefiniendo. Así que gracias a la Universidad Francisco Marroquín, al doctor Sinibaldi de la universidad, a la doctora Sandra Luna y a todos, todos, todas, todos, ¿verdad? Los que están tras bastidores haciendo de este espacio posible. Así que cuídense. Una linda tarde y una linda noche para acá, para nuestros compañeros y colegas de Puerto Rico. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.